Hola, bienvenido a la tercera lección del juego de esquivando obstáculos, donde vamos a explicar ya las últimas cositas y le vamos a dar el broche final y lo vamos a dar por terminado. Ya lo único que nos quedaría es poder agregar más cruces a nuestro programa y ver en qué falla. Vamos a cruz, le damos al botón derecho y le damos a duplicar. Cuando le damos al play vemos que solo parece que hay una cruz. ¿Por qué? Pues porque a la cruz en el primer momento le decimos en qué coordenada debe empezar y empiezan en la misma coordenada. Entonces parecen las dos 1, como podéis ver ahora. Lo que tenemos que hacer es que una cruz salga más a la derecha. Lo único que hay que variar es la coordenada de x. Vamos a ponerla por aquí más o menos. Vale, que empiece la coordenada 36. Pues simplemente nos vamos al código de cruz 2 y le decimos que empiece en la x 36. 36 2 no, 36. Cuando le demos al play podéis ver que ya aparece en su nueva coordenada. Ahora si lo probamos podéis ver que con la primera cruz choca, pero con la segunda cruz no choca. ¿Por qué? Pues os lo voy a explicar. Porque el hada comprueba si está tocando cruz. ¿Cruz qué objeto es? Este. Pero este se llama cruz 2. Para esto hay unas cuantas soluciones y vamos a optar por una que os voy a enseñar. Una de las soluciones pasa por lo siguiente. Hay muchas soluciones mejores, pero quiero adaptarla a una solución que más o menos ustedes conozcáis. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar esta solución. Simplemente aquí comprobamos que si tocamos cruz hacía todo esto. Pero no estamos comprobando si tocamos cruz 2. Pues vamos a sacar esto. Solo lo que sea tocando cruz. Tocando círculo nada. Porque si tocamos círculo termina el juego. ¿Vale? Y que si esté tocando cruz pase todo esto. Pues botón derecho, duplicamos y compramos si tocando cruz 2. De todas maneras, es mucha mejor solución el operador O. Pero a ver si os lo puedo explicar. ¿Vale? Pues tenemos si tocando cruz. Lo metemos aquí. Que haga esto. Y si tocando cruz 2. Pues que haga lo mismo porque sería el que está tocando la otra cruz. Y probamos. Este juego va a ser imposible de pasar porque si os fijáis entre las dos cruz hay muy poco espacio. Vamos a estirar esta cruz un poquito más. Vamos a hacer que empiece en este lado mismo. A ver que coordenada de aquí es menos 184. Pues que empiece en menos 184. Le damos al play. Tampoco porque así no vamos a poder. Vamos a poner que empiece más o menos aquí. Menos 138. Probamos. Lo esquivo, lo esquivo. Y cuando toca, gana. ¿Vale? El juego funciona. Y doy esta lección ya por dada. Un saludo. Hay un saludo.